bien pues aquí volviendo a hablar de exes así es como vieron en la miniatura hoy les hablaré de lorexi pues daré mi opinión acerca del personaje y daré un remake del vídeo del catálogo mandela xd bien primero que todo quién es lorex lorex es un ser antimateria es alguien que sólo busca el sufrimiento de otros seres éste sólo busca causar pánico y miedo a quienes lo invocan pues éste se divierte torturando a sus víctimas de todas las formas posibles su historia es la siguiente x es una criatura de antimateria que nació en el vacío después de una potente colisión cataclísmica de energía desconocida le diese conciencia aunque se desconoce cuánto tiempo ha existido se sabe que éste ha conocido de nuestra existencia desde hace 10 años lorex tiene una gran fascinación con la serie de sonic dead zog moldeando su cuerpo y su mundo alrededor de la franquicia y sus personajes se desconoce el porqué de esto éste ataca a la gente mediante enviarles un disco con un videojuego que sirve como una ventana a su mundo cuando el dueño abre el juego éste es obligado a ganar el juego si no su alma acabará adentro del juego donde pasar el resto de su vida siendo torturado diseño lorex tiene una apariencia bastante similar a sonic teniendo un pelaje azul pálido una equis en su pecho y ojos con la misma forma siendo sincero a comparación de otros exes su diseño me parece algo flojo o sea siento que lo pudieron hacer mucho más intimidante sin embargo es uno de los exes que más me gusta por el siguiente punto poderes y habilidades capacidades físicas sobrehumanas inmortalidad tipo 1 2 y 3 éste no envejece puede partirse por la mitad fácilmente puede regenerarse del daño de su cuerpo como si nada transformación este puede convertirse en sus formas feiter voy de internal fisiología inorgánica su forma real está hecha de antimateria rompimiento de la cuarta pared tamaño pequeño y poseo y de 3,3 pies armamento natural posee colmillos y garras reality warping teletransportación vuelo control corporal puede estirar su boca hacer que le salgan brazos de la boca estirar sus brazos girar su cuello partirse por la mitad verticalmente etc manipulación de la vida pudo crear violentas criaturas de apariencia grotesca para atacar a times bien pues que pienso de este sonic de triple x lore x es un buen reinicio del sonic exe original y cambiando algunos de sus ads y modificando distintos puntos que en el anterior exe no tenían tanta explicación sin embargo por ser un remodel del exe original no tuvo tantos cambios su diseño me gustó no mucho como el diseño de estar de dragman o no moreno 6 pero de todas formas cumple esa sensación de que estás ante un ser de pura maldad en un min de opinión lore x le cae bien el 7 de 10 pues au que su apariencia no intimide tanto demuestra que siempre estará dispuesto a cazar a sus víctimas fuera o dentro de su mundo y no descansará hasta quizás acabar con todo ser vivo en la tierra curiosidades 1 la fama y aceptación del público hacia lore x fue tal que tuvo su propio debut en friday need funking el mode sonic exe 2 lore x tiene su copy paste digo su propia versión alterna llamada mx que básicamente es lore x con la skin de mario 3 al parecer lore x es pana oficial de ino y su versión de mario pues le atraen seres igual de coeles y despiadados a él 4 ex odia versiones de exes que sean humanos se desconoce porque este odio nada miserizos espero que les haya gustado el vídeo y les daré dos noticias primero les agradezco por este enorme apoyo sin ustedes miserizos este canal no existiría por lo que en agradecimiento a los cienerizos haré un vídeo de preguntas y respuestas así que desde este vídeo pregunten de lo que se les salga de los huevos segundo en descripción dejaré algunos links de redes sociales para que me sigan y estén atentos a contenido del canal les agradezco su apoyo mis queridos subs espero que sigamos creciendo como la familia que somos quedamos en contacto